En la reunión celebrada en el Ayuntamiento de Algeciras, tanto el alcalde como la delegada del alto comisionado han hecho hincapié en la importancia de cooperar para identificar rápidamente a los refugiados y ofrecerles la atención legal oportuna. La Andalucía advirtió de la importancia del trabajo de ACNUR en España y concretamente en Algeciras y ofreció nuevamente a la representante de la organización la ayuda municipal a cargo de la policía local, protección civil o servicios sociales. ACNUR hace una gran labor, es un organismo de Naciones Unidas que en los esfuerzos que hace por ser eficaz las distintas administraciones y los distintos países, porque esto es coordinación de distintos países, pues uno de los puntos importantes es el estrecho y es el campo de Gibraltar y en caso en concreto es Tarifa y Algeciras. Por ello, la representante de Naciones Unidas para los refugiados tiene siempre las puertas abiertas de este ayuntamiento para las coordinaciones y esos movimientos de estar muy preparados para saber cómo actuar de la manera más eficaz. Es muy importante entender esa diferencia entre un inmigrante irregular que por supuesto también tiene derechos humanos y hay que tratarlo en dignidad y con respeto, pero un refugiado es una persona que no puede retornar a su país, no es que no quiera sino no puede. Entonces, para que se asegure la protección internacional, porque han perdido la protección nacional de su país, hemos también propuesto un mecanismo de rápida identificación y derivación de las personas en necesidad de protección. Como corresponsalía en España, la presencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados data de los años 60 y es en 1979 cuando se establece la representación de ACNUR en Madrid. Desde el año 2014, Francesca Fritz es la representante de ACNUR en España. Se mueve, se moviliza.